La Parashah de esta semana, Parashah significa porción, los hermanos que no conocen, aquí hablamos mucho en hebreo, pero si acaso usted no conoce, puede hacer la pregunta, levante la mano y ¿qué quiere decir eso? ¿Ok? La Parashah significa porción bíblica, la Biblia, o mejor dicho, la Torá, se conoce como la Torá los cinco libros, los primeros cinco libros que aparecen en la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico Número y Deuteronomio, esos cinco libros se les conoce como Torá, así que esos cinco libros están divididos para que se pueda leer en un año en 54 porciones, 54 Parashah, 54 porciones, entonces la porción de hoy es la número 45, ¿ok? Eso quiere decir que nos quedan apenas unas nueve clases para terminar el año o el ciclo de la Torá, ¿qué sucede cuando termina el ciclo de la Torá? Empezamos otra vez, no hay nada, no estamos inventando las ruedas, las ruedas ya están hechas, así que es solamente comenzar otra vez desde Génesis, si usted se perdió alguna porción, volvemos a darla en el año siguiente, a pesar de que se ve lo mismo, se aprenden cosas diferentes, yo no sé si a usted le ha pasado eso, que usted puede estar leyendo un capítulo y le puede sacar tantas cosas a ese capítulo, ¿verdad que sí? Pues eso es lo que sucede, en esta Parashah hay muchos temas, ahorita los voy a nombrar uno a uno, pero antes de entrar a la Parashah, quiero dar un pequeño resumen otra vez, los que estuvieron aquí la semana también, la semana pasada, alguien que escuche otra vez, no está malo repetir las cosas, ¿saben? Hashem nos las repite muchas veces en la Torá, pero para la persona nueva que está en medio de nosotros, hoy comenzamos la segunda porción del libro de Deuteronomio, como usted lo conoce, en Hebreo se llama Devarín, Devarín, ¿por qué se llama Devarín en Hebreo? Porque los temas o los títulos de los libros en Hebreo es de acuerdo a cómo comienza el versículo, y el versículo 1 del capítulo 1 de Deuteronomio dice, estas son las palabras, Devarín significa palabras, entonces por eso se le llama Devarín a este libro, Deuteronomio viene de una mala traducción, Deo significa dos y novio significa ley, como si fueran dos leyes, pero en realidad es una repetición de ley, es la misma ley, pero la tarde de Moisés en los primeros cuatro libros sucedieron cosas y en el último libro no hay nada nuevo, pero está contando todo lo que sucedió desde Génesis hasta antes de Moisés en Hebreo, el libro de Devarín tiene 11 Barashah, esta es la segunda, la segunda nos habla de una súplica, se llama Bae Hanan y Suplique, y quiero que vayamos allá al capítulo 3, comenzando desde el versículo 23, si tiene Biblia puede juzgar o puede seguir conmigo acá, en resumen dice que esta es la segunda porción, es la segunda Barashah, y en esta porción Adonai nos insta a no olvidarnos de que Él fue el que nos sacó de Egipto, Mizraim, y el que nos ha bendecido. ¿Cuánto pueden decir eso? ¿Cuánto pueden decir eso? Que Hashem es el que me sacó del pecado, de la esclavitud, el pecado es el que esclaviza, Hashem me sacó de la esclavitud y me ha bendecido. Amén. A través de Yeshua tenemos el perdón, tenemos las sanidades, tenemos la vida eterna y tenemos bendición. Así que Él nos salvó y nos bendijo, café. Ok, hay un tema a tratar, los temas de esta porción bíblica, específicamente de esta porción bíblica. Perdón si no le dije hasta dónde va a ser la Barashah, la Barashah es del capítulo 3, verso 23, hasta el capítulo 7, verso 11. Ok, pero no vamos a ver todo, yo solamente doy un resumo. Pero recuerda que usted lo sepa para que su casa rebusque y rebusque y rebusque y vuelva a estudiarlo para ver qué Hashem quiere decir. Algunos temas. Dice que no se le permite a Moshé entrar en la tierra. Qué duro. Decretos y ordenanzas para el pueblo en la tierra. Dice que está la prohibición de la idolatría. Dice que Él les habla de la causa del exilio y del retorno. También les habla de ciudades de refugio. le repite los diez mandamientos. Le repite y le dice cuál es el gran mandamiento. Gracias a Dios. Le habla de no sucumbir ante el bienestar. Le habla de la transmisión de padres a hijos y también le habla de la advertencia a la idolatría. Eso se repite muchas veces al principio de la parasha y al final de la parasha. Habla otra vez de la idolatría. Usted sabe cuán celoso es Hashem. ¿No vamos a ver? Él es bien celoso. Él no comparte su gloria con nada. Él no quiere que ustedes tengan muchos dioses. ¿Ok? Un solo Dios. Ahorita decíamos el Shema. De hecho en esta porción se lee el Shema. En esta porción se lee la bendición sacerdotal otra vez. Se lee el mandamiento y se lee el Shema. Dice que no se le permite a Hashem entrar a la tierra. Capítulo 3, verso 23 al 25. Quiero leer un momentito. Si usted me puede seguir. Esta pantalla se ve un poquito mejor. Dice que no se le permitió a Hashem entrar a la tierra prometida. Mire lo que dice. Mire lo que dice en capítulo 3, verso 23 al 25. En aquella oración está hablando Moshe. Y Moshe le está explicando al pueblo de Israel. Deben explicarle algo antes de seguir aquí. Si usted recuerda bien la historia. El pueblo de Israel ya está a punto de entrar a la tierra prometida. ¿Sí sabía que eso? En ese momento. Usted sabe que hoy estamos a punto de entrar a la tierra prometida. ¿Sí? El tiempo se está acabando. Estamos hoy más cerquita que ayer. Y en ese momento el pueblo de Israel ya estaba a las orillas del Jordán delante de Jericó, la ciudad o Canaán, la tierra que Hashem les había prometido. Entonces Moshe está aquí, al lado de acá del Jardén, del Jordán, Jardén en Hebreo, del Jordán. Y le dice. En aquella oración le supliqué a Hashem, al ejemplo. Tú, Hashem y Adón, el tú Señor y Dios, has comenzado a mostrarle a tu siervo tu grandeza y tu poder. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hay? ¿Qué Dios hay en el cielo o en la tierra capaz de hacer la sombra y los rodillos que tú realizas? Miren la manera en que Moshe suplica a Dios. Un poco astuta, un poco, ¿verdad? Sabias. Tú eres Dios. ¿Quién como tú, cantaba buena? Tú estás mostrando tu grandeza. Tú eres poderoso. Y después le dicen, verso 25. Déjame pasar a la buena tierra al otro lado del Jordán. Esa hermosa reñó a Dios ahí en mi mano. Y él está diciendo al pueblo de Israel, pero por causa de ustedes, el eterno se enojó conmigo y no me escuchó, sino que me dijo, basta ya, no me hablen más de este asunto. Y le dijo, sube hasta la cumbre del Pisgah y mira al norte, al sur, al este y al oeste, contempla la tiberna con tus propios ojos, porque no vas a cruzar este río romano. Qué duro es Hashem, ¿verdad? Uno diría, qué duro es Hashem. Pero miren la forma que él está diciendo al pueblo. Él está explicando al pueblo de quién es la culpa. Él está diciendo, por culpa de ustedes, yo lo voy a entregar. Miren lo que dice el capítulo 4, versos 21 y 21. Sin embargo, sigue la mano. Por culpa de ustedes, el eterno se enojó conmigo y juró que yo no cruzaría el jardín y entraría en la buena tierra que el eterno suelo vi, les da la posesión. Yo moriré en esta tierra sin haber cruzado el jardín, pero ustedes sí la cruzarán y tomarán posesión de esa buena tierra. Le está echando la culpa a él por la cual él no puede entrar a la tierra prometida. Yo quiero leer ese, acuérdense que le estaba contando algo que pasó, ¿verdad? Pero yo quiero que usted vaya conmigo a número 20, uno en adelante. Número 20 dice, capítulo 20 de Babelbar. Babelbar en enero significa en el desierto. Fue el tiempo que estuvo el pueblo de Israel en el desierto. ¿Cuánto tiempo estuvo en el desierto? 40 años. Pasó allí y dice, toda la comunidad israelita llegó al desierto de Sin en el mes primero. ¿Cuál es el mes primero? Habib. En Yagampu, en Gades, fue allí donde murió Miriam y la sepultaron. ¿Cuándo murió Miriam? En el mes primero. Como hubo una gran escasez de agua, los israelitas se amortinaron contra Moshe y Amor. Y clamaron a Moshe y le dijeron, ojalá el eterno nos hubiera dejado morir junto con nuestros hermanos. ¿No somos acaso una quejidad, asamblea? Déjenme decir aquí, el pueblo de Israel en el desierto siempre se le llamó quejidad. Tejilá, la traducción griega o romana que usted tiene, se le dice iglesia. Y es, ¿verdad? La palabra en el griego es tejilá, que significa congregación o asamblea. Y la palabra iglesia la vemos solamente en el progresamento o en el día de allá, pero se hace con mala intención. Cuando está allí hablando de iglesia, ¿a qué se refiere? A eso, a la asamblea que estaba en el desierto. Entonces, llegué a otro momento a enseñar que una cosa en iglesia la vemos en Israel, y la traducción de esa palabra que decimos que se llamaba fuera. Porque lo primero que fue llamado fuera fue Israel. No hay otro. No hay otro. Ok. La palabra correcta es congregación, es tejilá. La palabra incorrecta en el romano, eclesía. Eso fue traducido con mala intención. Ok. Pero ok, seguimos leyendo. Dicen que Moshe, a Moshe le dijeron eso. ¿No somos acaso la asamblea, aquelidad del Eterno? ¿Para qué nos trajiste a este desierto a morir con nuestro ganado? ¿Para qué nos sacaste de Israel y nos metiste en Israel en este ejército? ¿Para qué nos sacaste de Israel y nos metiste en este horrible lugar? Claro, aquí no hay semina, ni guerra, ni viña, ni granada, y ni siquiera hay agua. Entonces dice el verso 6, Moshe y Aron se apartaron de la querida y fueron a la entrada de la tienda de Rebeón, donde se mostraron los prendientes. Entonces la sabó, la gloria del Eterno se manifestó ante ellos. Si yo no le llegué a Rebeón, ya lo entendería. La gloria del Señor se manifestó y el pueblo cayó en la rodilla. ¿Ya lo entiendes de esa manera también? Pero fue a Rebeón, ¿verdad? Ellos cayeron de rodillas y la gloria descendió. ¿Amén? Cuando estamos postrados a sus pies, como dice el cántico, ¿verdad? Cuando estamos postrados a sus pies, es cuando más alto estamos. ¿Dónde está su pie? En el cielo. Y cuando nosotros estamos postrados, cuando el estrado de sus pies dice que es la piel, pero cuando más alto estamos, cuando nos postramos más alto. Yo creo que, ¿dónde está la mano? Yo creo que la vamos a cantar al final. Yo creo que la vamos a cantar al final. Vamos a cantar al final. Vamos a ver si me da bien. Vamos a ver si me da bien. Hoy no hay mucho, no hay mucho. Entonces el eterno le dijo a Moshe, versos 7, a versos 8, toma la barra, escuche, toma la barra y reúne la quejilá. En presencia de esta, en presencia de la quejilá, tú y tu hermano le ordenarán a la roca que dé agua. Así harán que de ella brote agua y darán de beber a la asamblea y a su ganado. Tal como el eterno se lo había ordenado a Moshe, Moshe tomó la barra que estaba delante del eterno. Dice el verso 8. Luego Moshe y Arón reunieron a la quejilá frente a la roca. Y Moshe dijo, escuchen, rebeldes. Algo un poco molesto, Moshe. ¿Acaso tenemos que sacar agua de esta roca? Dicho esto, levantó la mano y dos veces golpeó la roca con la barra y brotó agua en abundancia de la cual bebieron la asamblea y su ganado. Entonces el eterno le dijo a Moshe, ya, por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no serán ustedes los que lleven a esta comunidad a la tierra que les da. Entonces, ¿cuál es la excusa que tenía Moshe delante de aquella gente? Por culpa del pueblo, por culpa de ustedes, por culpa de su granito, nos escudamos de los demás muchas veces para pecar o tomar decisiones erróneas o para actuar no correctamente, echándose la culpa a otro. O sea que sabemos que Hashem no lo aprueba, pero si yo lo deseo hacer, cada una de tus decisiones son tus decisiones, no son decisiones por culpa de nadie. Todo tiene un costo. Si tú lo haces bien, recibe bendición. Si tú lo haces mal, recibe un castigo. Todo tiene un costo. Ahora bien, Juan, Johanna, capítulo 15, ¿qué dijo Yeshua con relación a las excusas? Yeshua dijo a sus discípulos, no estaba hablándole a todo el pueblo o a una multitud, le dijo a sus discípulos, si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, no sería culpable de pecado. Pero, ahora no tienen excusa por su pecado. Yeshua habló con relación a las excusas que tenemos delante de Hashem, cuando vamos a donde es y vamos a pedir perdón, la mujer que me aburriaba. Señores, es que, es que sí interviene, es que ese hermanito me provocó, esa hermanita me provocó, ¿verdad? por culpa, la mujer que me dice, eso no es lo que digo, la famosa contestación que le dio a Adán, a Hashem, cuando pecaron en el puerto del hereto. La mujer que me dice, excusa, echándose la boca. Nuestras decisiones son nuestras, eso es lo que se llama libre albedrío, eso es lo que se llama libre albedrío, usted tiene el libre albedrío, usted puede escoger hacer el bien o hacer el mal, de hecho, Moshe antes de morir, el capítulo 29, lo vamos a ver mucho más adelante, habla de unas bendiciones y unas maldiciones, bendiciones si haces el bien, maldiciones si haces el mal, así que tenemos libre albedrío, ah, y él nos está escogiendo, nos dice, nos dice la respuesta, haz el bien, o sea, este dice, tiene dos opciones, pero después te dice, haz el bien, nos hagas el mal, ¿ok? De Marí 5, ¿qué pasa con la nueva generación? Tenemos nuestros hijos, que se están levantando, la generación que entró al pueblo, a la tierra prometida, era una nueva generación, recuerda, en el desierto murieron los padres, que salieron, que salieron de, de, de Edicto, ellos murieron, ¿por qué murieron? Porque desconfiaron en Hashem, porque le hicieron caso a la mayoría, porque no le creyeron a la palabra de Hashem, porque sus armas, fíjense, muchas cosas por las cuales, el pueblo murió, por falta de fe, por temor, le tuvieron miedo a los gigantes, por temor, de Marí 5, 3, dice, no hizo el eterno, este pacto con nosotros, con nuestros padres, perdón, no hizo el eterno, este pacto, con nuestros padres, sino con nosotros, con todos aquellos, de nosotros, que estamos, vivos aquí, hoy, yo le digo, cuando comenzamos, que no es la casualidad, que usted estuviera aquí, ¿verdad? No es casualidad, este pacto, no fue para, para los ancestros, para nuestros padres, ese pacto, no fue para los vivos, solamente, es también, para nosotros, los que estamos vivos, hoy, aquí, amén, cuando dicen amén, no es casualidad, no es casualidad, este Moshe, él está contando, y está echando, la culpa, a la congregación, está diciendo, por culpa de ustedes, yo no voy a entrar, y luego, la siguiente cosa que dice, dice, me seguía, como que, él seguía diciendo, a Hashem, déjame entrar, no es mi culpa, y hasta que Hashem me dijo, basta ya, y se acabó ya, pero, si ponemos atención, él todavía, nos está muriendo, y él, todavía no dice, yo me equivoco, él le sigue diciendo, es culpa de ustedes, entonces, llega un momento, donde Hashem, dice, bueno, no tienes que entender, o sea, es, Moshe fue perfecto, en todo, se puede decir, excepto, por esa, cosita que él, no hizo, aceptar, que él se equivocó. Dicen, dicen, hay un, hay un, 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 un comentario, comentario rabínico, que la palabra súplica, que es como se llama, la parasha de hoy, nechamá, la palabra súplica, un valor numérico, hebreo, de 500, 515, dice, dice el vidracha, que esas fueron las veces, que Moshe le pidió a Hashem, por favor, dejame entrar, que él le pidió, 515 veces, que lo dejara entrar, y que por eso, que está parasha, el señor le dice, basta ya, no me hable más, de ese asunto, porque, esa era la oración, de Moshe, todos los días, imagínense a Moshe, levantándose, desciende el shema, y después le dice, ¿cómo le dice el chavo? El chavo no, el otro, ¿verdad? Imagínense, repetirlo tantas veces, ¿ok? Eso es un comentario, que tantas veces lo pidió, que está llenando solo conmigo. Aquí dice que, Jehová le dice, toma las balas, y habla de la tierra, nada más, y él no lo hizo, él no lo volvió, le sumereció eso, correcto, y que demás, que más, después que sigue leyendo, ¿qué dice después? Cuando él le dice, no me creíste, y no solamente no me creíste, no fuiste, un ejemplo para mí, delante del pueblo, ¿ves? Fueron dos errores, bien grandes, el hermano ahí, hay un simbolismo, que da en él, que no debemos dar, pasar por algo, y es que, cuando él le dice, habla de la piedra, ¿quién es la piedra? Es Yeshua, la piedra de Yeshua, entonces, la piedra estaba alentada, para que se le golpeara, uno solo, no, sí, sí, la piedra se le golpeara, porque no se le golpeara, pero la segunda vez, él le dice, habla de la piedra, que se oiga, 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 y él le da su agua viva, y esa agua viva, que se oiga, es la palabra, Amén, esa es la revelación de Dios, esa es la revelación de Dios, Amén, hay otra cosa, hay otra cosa aquí, que es, en que, siempre, el pueblo, las personas que nos rodean, van a ver a una persona, que tenga el conocimiento de la vida, van a ver el modelo de Dios, en uno, entonces, Dios le dice, el cordioso, y él, Dios le dice, que por cuanto había sobrado su santidad, entonces, él dio la impresión, al pueblo, de que, allí, estaba bravo, con el pueblo, porque él estaba modelando, allá en esa manera, y la otra cosa también, que, dice él, que no, mostraste, y no dice, mi santidad, correcto, entonces, búscate, el, verso veinti, el doce, el doce, el doce, verso doce, del capítulo veinte, veinte, doce, para atrás, un poquito para atrás, ese, dice él, por no haber confiado en mí, fue el primero, y el segundo, por no reconocer mi santidad, en presencia del pueblo, y era también, en el verso anterior, está diciendo, ahí, dice, escuché en rebeldes, acaso tenemos que, sacarle a esta roca, entonces, él está, como diciendo, o sea, Hashem está enojado, yo estoy enojado, y, y voy a, voy a yo, a sacarle la roca, en vez de decir, Hashem, dijo, que nada más le hago, y le voy a hablar, y así es, no, él dijo, como que yo, voy a hablar, todo, eso llevaba la roca, sí, yo empezaba, todo el trabajo, y no, no es así, y tenemos que tener cuidado con eso, ¿ves, la verdadera que, si ya quiere, haces algo, ah, correcto, 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 el hogar, él hizo, el hogar, en la fe, sí, Pero miren lo que sucede, miren lo que pasó, que el pueblo estaba pidiendo comida, pidiendo comer, beber, y entonces, ¿qué fue lo que pasó antes? Bueno, Moshe y Arón, ¿qué hicieron? Como yo les dije, se fueron de rodillas, y entonces dice, y apareció la gloria, una vez se rodillaron, apareció la gloria de Hashem, ¿y qué Hashem le dijo? Toma la vaga, remuele a la congregación, y habla de la ropa, manda, y yo brotele agua para la congregación y su ganado. Hashem le dijo, está bien, estamos molestos, son este, incrédulos, son este, rebeldes, ¿dónde dijo eso a Moshe y Arón? Palabras que salieron de Moshe y Arón. ¿Y quién es Hashem y Yeshua para los hermanos? Ah, gracias. Él dice, ¿quién es Hashem y Yeshua para las personas nuevas? Bueno, Hashem es el, en su palabra muchas veces, en las escrituras, la traducción para el nombre de Hashem, ellos la han puesto Jehová, en algunas dicen Dios en mayúscula, y Yeshua pues Jesús, el Mesías, la palabra Jesús es en griego, la palabra Mesías también es en griego, Cristo, mejor dicho, Cristo es en griego, y Mesías, y Mesías viene del hebreo, Yeshua, el nombre de Yeshua es en arameo, el nombre en hebreo sería Yahoshua, Yahoshua en hebreo, pero en arameo, como todo el mundo lo conoce, Yeshua o Yeshua, dependiendo de donde quiere ponerle la cena, ¿ok? Gracias a Dios por eso, Yeshua, y estamos hablando del mismo, Yeshua es Jesús, el que murió en la cruz del Calvario, ese, Jesucristo, el que murió en ese, es el Yeshua, la Bashiach, el que llevó nuestros pecados sobre Él en el madero, ¿amén? Yo le estoy diciendo que Hashem podía haberle permitido a Moshe, y haber permitido el deseo a Él, pero para Hashem era más importante que las nuevas generaciones entendieran que cuando uno modera a Dios, tiene que hacerlo con seriedad, y no es peor que Moshe, Moshe no haya sido serio, sino que realmente de la manera que Dios quiere. Yo no, yo no quiero que usted vea a Moshe como una persona que no podía ser utilizada por Hashem, ¿no? Hashem puede usar a cualquiera, Hashem puede usar a cualquiera de los que estamos aquí presentes, de eso es lo que Él quiere hacer, eso es lo que Él quiere hacer, Yeshua vino a ser la luz del mundo, y si Yeshua está en nosotros, nosotros somos ahora, la luz de este mundo, ¿ves? Y Él no quiere usar a nosotros, todo depende si usted quiere dejarse usar, ¿ok? Un alumno se pone debajo de una mesa. Y algo bien repito para los papás, ¿verdad? Amén, la nueva generación, vamos a hablar de eso ahora. Yo, 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 como madre, como padre, ¿verdad? Muy bien. Nosotros somos los ejemplos para nuestros hijos, entonces, a veces los hijos nos hacen enojar, ¿verdad? Y nosotros... Y nosotros... Díganme a menos, padre. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que como separarnos de ese coraje. Yes. Porque nuestra obligación como padre no es darles a los hijos nada más porque están enojados, sino disciplinados. Y la disciplina es muy diferente a los papeles. Porque cuando, cuando el niño tiene que aprender algo, él me va a... Yo le decía a mis hijos, mami mis amados, porque me enojaba y yo, enojada, no me muerto bien. Entonces, yo les aprendí que así como los niños, yo les... Yo también tenía que ir a mi cuarto y orar y pedirle a Hashem que me diera sabiduría y regresar y platicar con ellos primero. ¿Por qué me molestó aquella cosa que ellos hicieron? Y yo creo que una cosa muy importante aquí es que Hashem, el ejemplo que Moisés debería de dar, no era ese de no. Ni nada por todo. En aquel momento, todavía estaban en el desierto, no estaban ni siquiera cerca de Canaán. Pero ahora estaban en Canaán, él está recordando ese momento, yo no sé, hablando de la vara y del castigo y del arrepello contra los niños. Yo no sé si usted está hablando conmigo, pero nosotros los padres siempre decimos, lo que voy a hacer me va a doler más a mí que a mí. Y yo le pregunto a Lucía, o sea, ¿eso es verdad? Cuéntalo a Lucía. ¿A quién le va a doler más? ¿Verdad? Lo que voy a hacer me hablar, la pena que le voy a hablar me va a doler más a mí aquí. Pero lo que queríamos decir es que, o sea, nosotros lo hacemos por amor. Como dice la hermana, la Biblia enseña cómo hacerlo, y está la enseñanza de la varita. Los hermanos que están criando todavía, los niños chiquititos, Salomón fue el que nos enseñó eso. En los proverbios, que el, 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 ¿cómo se llama? El, la correa, el, el átodo, el átodo o la correa es para el caballo, pero para el niño es la varita. Y entonces, si usted mira bien, ¿dónde usted puede conseguir una varita? Es afuera, afuera de la casa. O sea que, en el momento que el muchacho hace la travesura, usted no le va a pegar con la mano, porque la mano se hicieron para acariciar, no para pegar. ¿Amén? Díganlo bien. Es para acariciar, es para acariciar, no para pegar a nadie. Si usted tiene que pegar a un hijo por corrección, por la disciplina, pues la Biblia dice, ¿piste una varita? Entonces, ¿dónde está la varita? El niño piste una varita, ¿a usted no le gustó? No, no haga de esto. Vaya a buscar una varita. ¿Cuál es, cuál es la enseñanza? Que en lo que usted va a buscar la varita, el coraje suyo va a tranquilizarse. Entonces, cuando encuentre la varita, no va a coger la varita, va a decir, una varita, y una varita por los pies, tampoco es la cara, ni el balde para marcarlo, es por los pies, que él sienta que pita. El cubo en Puerto Rico, él necesita la muestra. Ah, el Puerto Rico en Cuba dice la chicleta. Pero la chicleta no se pica, así que tiene que dar la chicleta afuera para poder dar, para que se le vaya el coraje. Y cuando se le pega al niño, se le dice por qué se le está pegando. ¿Ok? No se le diga, no, porque yo quiero pegar, porque te costa el tema. No, dígame por qué razón, que era renta para que no lo vuelva a hacer. A mí no me enseñaron de esa manera, déjenme decirte. Bien, pero entonces, esta generación que está entrando a la tienda de ganar, son nuevas, es una generación nueva, que han conocido a Hashem de Ovidas, y no vieron a Hashem como su padre, como Hashem los sacó con mano poderosa de Egipto, con granizos, con ranas, con plagas, todas las plagas de los moscas, de sangre de los ríos de las aguas, muertes de los primogénitos. O sea, los papás de esta juventud que va a entrar ahora a Canaán, conocieron a Hashem por los hechos que él hizo. Y ellos están escuchando lo que Hashem le hizo a sus padres. Pero entonces, es lo que también Moshe enseña al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Él le dice, cuando ustedes estén allá, cuéntenle la historia a sus hijos, cuéntenle cómo Hashem los sacó de Egipto y los metió a la tierra prometida, que le prometió a Abraham, a Israel y a Yacob, a nuestros padres. Cuéntenselo, para que ellos sepan quién es Hashem. Mi famosa, Baer y Adonai. Esa es la canción que decimos, ¿quién como tú es Hashem? No hay otro Dios como tú. Que nuestros hijos sepan quién es Hashem. Pero miren lo que está sucediendo. ¿Qué pasa con la nueva generación? Cada generación nueva que se levanta tiende a cambiar las cosas del pasado. Las corrientes de este mundo hacen su influencia sobre ellos de manera que entienden la tentación de pensar que las normas que recibieron los antepasados sólo eran para ellos y para ese tiempo. ¿Ustedes no han escuchado esa cosa? Ah, papi, tú eres off-fashion. Eso era en tu tiempo. Ahora no. Ahora nosotros tenemos otra música. ¿Ustedes no han escuchado eso? ¿De sus hijos? Yo espero que no. Pero esto no pasa. Esa es la nueva generación. Nueva moda. Nueva moda. Es muy fácil pensar que ahora son nuevos tiempos, con nuevas modas, y expresiones modernas, con nuevos estilos de vida, y por eso hay que cambiar ciertas normas de la plural, y eliminarlas, y eliminar otra para adaptarse a la nueva situación que existe en el mundo. Vamos a cambiar, vamos a modificar los mandamientos. Vamos a ponerlo que no sea tan difíciles de hacer. Si yo puedo adorar a Hashem cualquier día de la semana, yo puedo adorar de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, cualquier día. No tiene que ser sábado. Eso es modificado. Hay una ley que no puede ser modificada, que no puede ser cambiada. El pensamiento es muy fácil, ese pensamiento es muy engañoso, y es la causa de la precisión de la mayoría de los que se han asimilado y perdido la fe. Yo le preguntaba hacer no mucha paracha atrás, Jerusalén fue dominada en el año 70, fue dominada por Roma, pero Roma anteriormente era dominada por los griegos. O sea, los griegos dominaron a Roma, perdón, dominaron a Siria, dominó a Israel. Después vino Roma, dominó a los griegos, pero los griegos no pudieron salir de Roma. ¿Me entienden? O sea, los romanos todavía tenían la filosofía griega. ¿Qué adoran los griegos? ¿Qué adoran los griegos? Porque tenemos muchos dioses, y sobre todas las cosas, el cuerpo humano. Ahí es donde viene el fisiculturismo, el desnudo, eso es griego, pensamiento griego. La desnudez es natural, todo el mundo nace desnudo, eso es lo que dice el pensamiento griego. Roma cambió, conquistar, eso fue griego, o sea, Grecia, conquistar Israel, y ese es el pensamiento que hay. Hagan a que se inclusive hace, ese es el pensamiento griego, griego. ¿Ven? Entonces, Roma luego conquista y hace otros cambios, pero todavía se quedó el pensamiento griego en Roma. Sin embargo, muchas de nuestras Biblias, lamentablemente, también ha tenido ese impacto. Personas que han querido traducir la Biblia, que me han dicho que la han traducido, y no estoy diciendo nada malo en contra de ellos, muchos murieron. Por traducir la Biblia, muchos han muerto, porque ellos han querido ayudar a algún pueblo, a alguna nación, quieren traducir la Biblia y no le dejan, porque estos son libros sagrados. Cuando vinieron las traducciones, pues muchas traducciones, pero se pierde, la rica sabe, se pierde lo original, la esencia, gracias a Dios. Amén. Entonces, este pensamiento es muy engañoso, y es la causa, no, allí mismo, allí, es la causa de la rendición de la realidad de lo que se han sido asimilados. Es cierto que la forma de la palabra tiene que ser adaptada y aplicada para las nuevas condiciones de la vida, especialmente en un mundo que experimenta una explosión en el desarrollo tecnológico. Es cierto, pero, seguimos, para, por eso, se puede hacer estos amuntes de manera correcta, si no aprendemos los fundamentales en cuanto a la revelación de la correa, que cada uno de los mandamientos están dados para el pueblo de Israel, para todos los tiempos, para toda la generación, como lo dice el Salmo 119, verso 160. La suma de tu palabra es verdad, y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. O sea, ¿qué significa eterna? Para siempre, el otro lado del cambio. Ese salmo, el gusano de David, donde habla de la grandeza y de la belleza que es la coraja. Correcto. Y entonces, nos enseñan el otro, cada momento, que ya no hay que hacer esto, o ya no hay que hacer aquello, porque eso era para Israel. Israel le daba maldición, y nosotros le damos la gracia. Y él dice que la suma de tu palabra es la verdad. Lo que dice el Antiguo Testamento es lo que quiere ser el Nuevo Testamento, porque va sumando, no va sumando. No podemos dividir. Bien, el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento es decir, el activo ya está inválido, el Nuevo es Nuevo. No, no lo podemos decir. La suma, dice la suma de todas tus palabras, la suma de todas tus palabras es verdad. Desde el principio hasta el fin. Y muchos confunden a Pablo, confunden a Yeshua, no entienden a Yeshua, porque como dijimos la semana pasada, ¿cuál era el libro favorito de Yeshua? El Peronobio. 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 Dice. Maestro Moshe destruyó este pensamiento modernista en la segunda generación, después de la salida de Mismaín, diciendo que el pacto no fue hecho con su padre, sino con ellos, con todos los que estaban vivos hoy. ¿Se acuerdan del capítulo 5, verso 3? Esa es la actitud que ha mantenido el pueblo judío vivo, y la seguirá manteniendo vivo por toda la eternidad. El Eterno ha hecho un pacto con nosotros hoy, dice el Sama. Dice, siga adelante. Tu mamá no puedes basarte, tu fe no se puede basar, solo el recuerdo de las generaciones pasadas. Cultiva tu relación íntima con el Eterno hoy. ¿Me entienden? Muchos de nosotros decimos, wow, mi papá, yo tuve un abuelo que fue sanado de cáncer. Yo tuve un abuelo que el Señor lo usaba grandemente en mi identidad. Pero él oraba con la gente y se sanaba. Le estoy diciendo la verdad, un abuelo mío, mi abuelo José, él oraba, alguien que estaba enfermo de la familia, llegaba hasta la casa de él. Él oraba por él y en el momento quedaba sano. Y él era santo. Mi abuelo José era santo, pero él podía orar por otro y quedaba sano. ¿Cómo lo oró? Entonces uno dice, wow, mi abuelo ese no lo usaba. Entonces yo le estoy diciendo, no podemos, nuestra fe no puede estar basada en las, o sea, no podemos poner pombo con la fe de otra gente. Tenemos que aprender a vivir, a experimentar en ayer, nosotros hoy, y hablar de lo que Él ha hecho con nosotros. Amén. Amén. No podemos ver, a muchas veces esto sucede muy a menudo, esto sucede muy a menudo, a los unos que se van a perder eso. Pedimos oración. No está mal, pedimos oración. Pero usted no está bien. No, el pastor, el hermano, el hermano, el hermano, el hermano, el sacerdote, yo quiero beber por mí, que mi matrimonio necesita una intervención divina. Ya por aquí. Yo puedo orar por aquí. Yo puedo orar por tu mamá. Yo puedo orar por la sabidad de alguien. Pero ya por aquí. O sea, no puede coger, eso se llama coger pombo de la fe de otros. Es que yo eso no pido a usted porque yo sé que usted está más cerca de Hashem. No. No. Estamos todos en la misma posición delante de Hashem. No hay uno más arriba, más alto que otro. No hay uno más, chismas alto que otro. No hay uno más cerca del lugar santísimo que otro. Estamos todos en el mismo nivel. Yeshua lo hizo de esa manera. Él nos hizo a nosotros todos iguales para representarnos delante de Hashem. Antes de Yeshua, ¿quiénes eran los que estaban cerca de Hashem? Una sola persona. ¿Quién era? El sumo sacerdote. El sumo sacerdote. Más nadie se podía acercar al lugar santísimo. Solamente una persona más y una abeja al año. Ahora hoy, todos los días nos podemos acercar a Hashem. Gracias a Yeshua. Gracias al sacrificio que hizo Yeshua. Amén. Amén. Todos los días. Entonces estamos todos a un mismo nivel. Yeshua lo dijo. Señor, cualquier cosa que pidan al Padre en mi nombre, ¿quién lo va a hacer? Yeshua. Yeshua. El Padre. Pero hay que pedirlo en el nombre de Yeshua. Por los méritos de Yeshua. ¿Cuál es el mérito? Los que hizo en la cruz del carácter. Allí Él llevó nuestras enfermedades. Allí Él tomó nuestro lugar, hermano. Nosotros deberíamos ser muertos por el pecado. Pero Yeshua tomó nuestro lugar. Él fue el cordero sustituto. Antes el sacerdote, perdón, el israelita que pecaba, iba con un cordero. Hijo hasta el lugar santo, iba al templo. Iba al templo y en las puertas se paraba. Él presentaba al sacerdote, el cordero. Y Él ponía las manos sobre el cordero y Él decía, yo soy culpable, este es inocente, pero Él va a pagar mi culpa. Y le entregaba al cordero al sacerdote y el sacerdote lo mataba, lo degollaba. Y había una ceremonia, que la ceremonia, ustedes la saben, había que llevarlo al altar, la sangre se deslamaba aquí y allá. Hay una ceremonia. Eso fue lo mismo que hizo Yeshua. Nosotros le hemos puesto la mano sobre Yeshua. Nuestro pecado, nosotros somos tu Padre, Él era inocente. Él era inocente. ¿Lo sabía? Él no nos ha hecho pecado. Él se hizo pecado por nosotros. Y lo más terrible, Yeshua sabía que él era inocente. Y estando allá arriba, en el madero, mirando al lugar. Él estaba en el monte, en el monte santo, pero mirando al templo. Mirando al templo. Estaba, el sacrificio se hacía, el sacrificio de la barra roja se hacía de esa manera. Donde estaba mirando al templo, de frente. Y Él está allí, lavado en la cruz, en el madero. Y está todo el mundo mirándolo a Él. Y cuando Él se da cuenta, el Padre lo mira, el Padre en el lugar santo, donde Él estaba, en el lugar santísimo, mejor dicho. En el lugar santísimo, donde estaba Hashem. Hashem, se acuerdan la gloria, la acabó, cuando estaba descendiendo. Hashem, de momento, da la espalda. El Padre da la espalda al hijo. El hijo dice, ¿por qué me has desamagado? Y ahí, nueve, se oye un alboroto en la ciudad, en el templo, un terremoto, la cual está todo el mundo mirando a Yeshua. Cuando dicen, ¿por qué me has desamagado? Se oye una explosión, que todo el mundo también mira hacia Jerusalén, y todo el mundo le da la espalda a Yeshua. ¿Por qué se hizo pecado con nosotros? Hasta el Padre llegó a Yeshua. Entonces eso, a nosotros hoy nos llena de bendición, porque somos libres del pecado. Nos sacó delito y somos bendecidos. Gracias por ese amén. También debes saber que el pacto que el Eterno hizo con Abraham, nuestro Padre, diciendo que sería un Padre de multitud de naciones, también está vigente hoy. Por ese pacto, que luego fue confirmado en Yeshua, la promesa de la bendición dada a Abraham, pasó a los gentiles de manera maravillosa. Todos los que están en el Mesías, Yeshua, fueron incluidos en el pacto renovado, con el resultado del perdón de los pecados y vida eterna, y un lugar de gloria en el mundo venidero. Bendito sea su amor. Gracias a Yeshua, usted y yo me demora saludable. Si todavía usted la ha experimentado, los apacentes de Hashem, le invitamos a que haga su corazón a Yeshua, y lo haga Señor de su vida. Amén. Vamos a ponerlo en el momento. Oh, sí, es así. Yo no sé si en medio de nosotros alguien quisiera hacer la oración conmigo. Yeshua tiene que ser nuestro Señor y Salvador. No hay otro. No hay otro. Las mismas palabras no nos enseñan. En Moisés, a Moshe se le dijo que vendría uno como él, y después Yeshua, cuando viene, él tuvo que confesar a otros. Si le creyesen a Moshe, no hubieran creído uno como que tenía por él. Nosotros hemos estado hablando de él, hemos estado hablando de Moshe, y queremos invitarle a que haga suyo la salvación a través de Yeshua. Padre, yo te doy gracias en esta hora por lo que tú has podido dar. Te doy gracias porque nuevamente yo entiendo que no era casualidad que los visitantes llegaran hoy. Tú querías invertir en ellos, Señor. Tú querías apostar en ellos, de que esta palabra iba a caer en buenas semillas, en un terreno fértil. Yo te doy gracias por eso, Padre Celestial, por la visita que ha venido con nosotros. Te pedimos, Señor, que esta palabra tuya, mi Dios, siga redalguiendo nuestros corazones, siga trayendo luz a la vida, Señor amado, y siga trayendo paz a nuestros corazones. En el nombre de Mashiach, te lo pedimos y te doy gracias. Antes de la bendición sacerdotal, quiero invitarles a hacer la segunda ofrenda. Tenemos que hacer una oración con nuestro Rabino en esta hora. Nuestro Rabino y su familia, porque, como dijo ahorita, este es su papá, era su mentor, 93 años estuvo a la hora de morir. Murió fuerte, murió todavía caminando, en los últimos momentos, murió por el Alzheimer, y en esta hora, pues, nuestra ofrenda la queremos recorrer para él. Padre, en el nombre de Yeshua, yo te quiero dar gracias, Señor, por nuestro Rabino, y toda su familia, sus hijos, sus nietos, en estos momentos están pasando un momento de dolor, y nosotros también sentimos en su Señor, esta pérdida de nuestros familiares, siempre, mi Dios, nos trae un poco de tristeza. Queremos pedirte que tu paz, tu shalom, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, descienda sobre esta familia, García, Padre Celestial, en el nombre de Yeshua, tu paz sea, llenando tus corazones, desde el más pequeño, desde el más, desde el nieto más jovencito, Señor, hasta, hasta el más anciano, Señor, los hermanos de Raúl, el pastor Raúl, los hermanos de él también, Señor, sus familiares, por favor, Padre, este misericordia de cada uno de ellos. Mira, estas ofrendas queremos darles, Señor, el amado Dios con amor a ellos, para que les ayude en las finanzas, Señor, sabemos que estos momentos son bien críticos y queremos, aunque sea un granito, ayudar en esta obra, Padre, en el nombre de Mashiach, yo te doy gracias por los buenos corazones, por los corazones delibosos, en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Y así me invito, es, si ya lo trajeron, van a poder entrar en la ofrenda, así me invito, vamos a, a recibir la bendición a Raúl, a, a la típica, a la bendición a Raúl, a la bendición a Raúl. Sí, sí, sí. Y así me invito a la bendición a Raúl. Y así me invito a la bendición a Raúl. que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandarse su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor manifieste su presencia sobre ti y te establezca en paz. Amén. Ya vayaron, este, creo que...